Papi, estamos aquí en la casa Escuchando lo que es el preview Lo que viene en Odeboripá con Secret Family Barto, el lápiz de acero Papi, Secret Family, Barto, ahí dice mi hermano El lápiz que no se le parte la punta Ahí dice papi Estamos chilling aquí, pasándola bien Se cayó el agua, estamos tripeando aquí Wilton, mi hermano, ahí en Chile La gente de Chile los llevo de corazón Vamos a escuchar el temita ahí El lápiz de acero, Barto Secret Family, mi hermano, ahí en la isla Ahí te es el duro Se le nota en la cara que lo que quiere es lucirse Casa de la sorpresa para descosirse A donde no haya luz, donde nadie ve En la pared me dejé llevar Y dice mujer Quisiera volvérmela en contra A tu padre Porque ella me dejó loco La manera en que genera ya el oído Como menos si ella me dejó loco Sé que no es el anonimato Porque ella me dejó loco La manera en que genera ya el oído Como menos si ella me dejó loco Sé que no es el anonimato Papi, escucha, escucha Sujadico Con sus bolches Le gustan los pachón Pero que tengan paca Está caro, ¿no? Eso es el Boripa Eso es lo que viene Saludo ahí a Bart Mi hermano Tú vienes rompiendo Ahí hay un par de Dame dos semanitas Que se va para la calle A romperla Allá en Chile A Venezuela, México Los quiero un montón Boripa Secret Family Yendo Benny Benny Néstor La Jerarquía Comenzum Y la gente de Chile Wilton te quiero Mi hermano Vámonos